¿Qué es el cáncer colorectal? El cáncer colorectal es una de las enfermedades de cáncer más importantes, constituye en términos generales la segunda causa de muerte, al menos en los Estados Unidos. En nuestro país no hay estadísticas representativas, pero se ha convertido en una causa importante de muerte por cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo estudiados profundamente para determinar quién podría desarrollar cáncer de colorectal? Y en ese tenor podemos poner que son pacientes con antecedente familiar, de primera línea, es decir, padres, hermanos, a los cuales se les tiene que estudiar. El otro es la edad. La mayoría de los pacientes por arriba de los 50 años son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer colorectal. Una historia personal en la cual incluye la presencia de pólipos o protrusiones intestinales mayores de 10 centímetros que se han denominado como atipias o displasias celulares en una protrusión. Los hábitos higiénico-dietéticos en los cuales dietas ricas en carnes, el tabaquismo y el alcohol son factores de riesgo. Y otras causas hereditarias muy específicas de poblaciones con antecedente familiar, pero muy específicas. Lo que me estoy refiriendo es que del 70% a 80% de los cánceres esporádicos tienen un factor de riesgo de los que les he mencionado. Y el otro porcentaje tiene un componente familiar más específico y que felizmente son los menos. El escrutinio en cáncer colorectal es fundamental porque de esta manera podemos prevenir cáncer. Y quiere decir escrutinio, quiere decir tamizar, quiere decir cribar una población en la cual tenga un factor de riesgo para poder diagnosticar en etapas más tempranas y modificar la historia natural del cáncer colorectal. Esto es muy importante porque los escrutinios que se están haciendo en otros países, básicamente Estados Unidos, en México no se puede llevar a cabo de tal manera tan generalizada porque es costoso, requiere expertos en esta área y si yo tengo un estudio costoso que tenga que ser hecho por un experto, tiene que ser canalizado necesariamente a lugares donde se pueda efectuar. Hay dos maneras, uno que es la prevención, en el cual puedo utilizar estudios de examen de la materia fecal, son inmunológicos, que son los que tienen una gran posibilidad de prevenir y los otros el estudio de detección que lo constituye la colonoscopía. La colonoscopía es la prueba de oro que me va a permitir detectar lesiones precursoras de cáncer colorectal y aún cáncer de colon y recto en etapas muy, muy incipientes y que obviamente van a tener un muy buen pronóstico bajo cualquier tipo de tratamiento. No así las lesiones avanzadas, que por desgracia son las que mayormente diagnosticamos y que no fueron sometidos a un programa de escrutinio. Se ha estandarizado básicamente que el escrutinio colorectal debería de iniciarse por arriba de los 50 años. Esto es porque la edad en la cual se desarrolla mayor proporción de cáncer colorectal son poblaciones mayores de 50 años. Entonces, iniciamos a los 50 años, el escrutinio en pacientes con antecedentes y factores de riesgo, básicamente. Podemos bajar la edad en pacientes de los 40 a los 50 años con métodos de prevención como son los exámenes de materia fecal inmunológicos. Ahora, es importante que pacientes con antecedentes de alto riesgo por antecedente familiar sean sometidos a un escrutinio con colonoscopía por lo menos una vez en su vida. Los de riesgo promedio, que son los que no tienen antecedentes familiares o genéticos, podrían ser opcionales en cuanto a la estrategia de escrutinio. Y por otro lado, si ya tenemos la historia personal de pólipos, deben ser sometidos a un estudio endoscópico muy, muy minucioso, generalmente por un experto. Quiero mencionar que son estudios complejos en cuanto a preparación, costosos, y que requieren especialistas realmente con esta formación para diagnóstico y tratamiento. Ya que pólipos avanzados, generalmente, quiero decir un pólipo avanzado, aquel que mide más de 2 centímetros, puede tratarse inclusive mediante procedimiento endoscópico y quitar un factor de riesgo muy importante.